Algunos cientos de fanáticos del fútbol, principalmente niños, arribaron a la utopía mellehualco de la alcaldía Iztapalapa para observar la Copa Mundial de la FIFA que hizo una parada en la Ciudad de México durante su Trophy Tour rumbo a Qatar 2022. Tras el acto protocolario donde participó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, las puertas fueron abiertas para que los habitantes de la ciudad pudieran mirar la copa. Sin embargo, los más emocionados por tener de cerca el trofeo fueron los niños. La espera en la fila para poder observar el premio del torneo mundial fue de al menos 20 minutos. Esto es algo muy especial para la Ciudad de México y además en particular para los niños y niñas de Iztapalapa y de toda la ciudad que pueden venir aquí para poder ver con sus propios ojos esta que es la copa que se llevará el campeón de Qatar 2022. Está visitando la Ciudad de México. Pese al intenso calor, los aficionados llegaron desde las primeras horas de este domingo 16 de octubre. Algunos llevaban puestas las playeras de su equipo favorito y de la selección mexicana para conocer y estar cerca del trofeo más importante del fútbol mundial.